A su vez dispuso su arresto y lo sometió en la base aérea de Quito, justamente donde ya los soldados, o donde el presidente había perdido el mando moral de sus soldados y le piden a sus tropas que esta vez sí cumpla con lo ofrecido y no reducirlo a prisión y respetando además sus derechos. En lugar de cumplir con su promesa se enfrenta al ejército con la fuerza aérea ecuatoriana, con tanques de guerra y tropas de asalto, ataca la base aérea de Quito, donde estaba solamente resguardada por una guardia de un día domingo y con civiles que apoyaban la causa del General Vargas. Esto terminó una vez más con la prisión del General Vargas y esta vez en el cuartel Iplicachima del ejército donde sí se cometieron muchos atropellos a sus derechos. sin derechos a la defensa, incomunicado, preso por casi un año. de la forma más indignante para un general que se vio por más de 30 años en las Fuerzas Armadas. Ante esta realidad y después de las investigaciones correspondientes se reconocían las denuncias del General Vargas y en consecuencia de aquello el Congreso Nacional de 1986 le otorgó la amnistía, por consiguiente la libertad y así recobraba todos sus derechos que le correspondían por ley. Esto fue negado y no fue acatado por el Presidente de la República de ese entonces, violando la Constitución en forma dictatorial, violando los derechos humanos y afectando la democracia de nuestro país. Más adelante, el alcalde de la ilustre Municipalidad de Quito otorga, a través del Avia Corpus, la libertad y la misma que fue rechazada nuevamente por el Presidente de entonces. Ante esta circunstancia, los comandos de la FAE tomaron una decisión histórica de hacer respetar la Constitución y la Ley de la República. Si bien es cierto, esta actitud violaba reglamentos de disciplina militar y del ordenamiento jurídico de nuestra institución y leyes de la República, con este acto militar en la base de TAURA, el 16 de enero de 1987, en defensa del Estado de Derecho y el derecho a la libertad justa del ex Comandante de la Fuerza Aérea, apresan en forma temporal al mandatario de aquella época y su comitiva, hecho que no lo justifico, ni porque a quien se le pedía la libertad era mi padre. Pero fue reconocido y apoyado por el pueblo ecuatoriano, pero que además los comandos cumplían con lo que creían que era su deber, pues al graduarse los militares juramos por nuestro honor ante la Constitución y las leyes de la República, cumplir fielmente los principios militares, pero además no abandonar a quien lo esté mandando en caso de guerra o predisposición para ella. Fueron leales a su Comandante, liderazgo que nace de un don de mando, que se construye con ejemplo, con honradez, con honor, disciplina, lealtad a sus superiores, pero también a sus subalternos. Esto se culminó con la libertad del General Vargas y una promesa más del Presidente de la República de entonces y frente a los medios de comunicación que aguardan en sus archivos de no tomar medidas disciplinarias y represalias de ninguna naturaleza contra los soldados que se rebelaron en la base aérea de Tauras. Pero a los pocos días no cumple con su palabra y dispuso el apresamiento de los comandos de Tauras. Compañeros asambleístas, no tienen la más mínima idea por lo que pasaron los comandos de Tauras. En primer lugar fueron redistribuidos a prisiones a diferentes bases militares donde se ordenaron torturas de las más indecritibles. Se les encerró en cubículos donde apenas podían darse la vuelta acostados. Eso no lo sabe mucha gente. Mi padre no quiso que lo dijera, pero lo estoy diciendo. Porque se les practicó torturas en sus cuerpos, con descargas de electricidad, inclusive en sus genitales. Golpes, palizas, mal alimentados, le rompieron su rostro. Algunos se les dio la ley de fuga, inclusive. Pero ahí están ellos, con sus cuerpos rotos, pero con un espíritu de lucha indomable. Formados en sus cursos militares, de paracaidismos, jefes de salto, hombres rana, pero sobre todo de comandos, comandos de Tauras. Luego de nueve días de estar incomunicados, se reúnen para cumplir un consejo de guerra, donde fueron juzgados y sentenciados a reclusión por periodos de 16, 12, 8 años respectivamente, donde de nuevo se le aplicaron torturas físicas y psicológicas en el penal García Moreno y otro grupo en la penitenciaría de Guayaquil. Después de dos años de cárcel y a través de una lucha que organizó el pueblo ecuatoriano por la libertad de los comandos de Tauras, el presidente del doctor Rodrigo Borja, en ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, con plena autoridad le otorgó la ley de gracia a los comandos de Tauras y efectivamente salieron en libertad. Pero el espíritu de la ley no se la acató como corresponde. La ley de gracia dispuesta por el presidente Borja, tal como consta en el registro oficial, disponía claramente el cambio de la sentencia de reclusión por la depresión y también la eliminación de las penas accesorias de las mencionadas sentencias, hecho que a más de la libertad les devolvía todos sus derechos que reglamentariamente le otorgaba la situación de miembros de la falla en servicio pasivo o de exmilitares. Teniendo derecho, de acuerdo a la ley de servicios hospitalarios, retiros, cesatía, de acuerdo al caso y sobre todo de desenvolverse en la vida civil como cualquier ciudadano ecuatoriano. La ley de gracia nunca fue acatada y los soldados, ex comando de Tauras, tuvieron que vivir durante 20 años, 4 meses y 27 días hasta el día de hoy como ciudadanos a medias. En estas circunstancias no pudieron afiliarse al seguro social como corresponde y que hoy no los protege por no haber aportado. De ser acreedores de una pensión jubilar justa, nunca pudieron obtener récord policial y mentalitar los momentos necesarios. No encontraron un empleo digno, pues, en forma indigna, arriesgando su vida y a través de coyoterismo muchos también salieron del país, otros asilados políticos. No pudieron aprender ninguna actividad empresarial, ni siquiera pudieron ser aceptados en las filas militares ni para defender a la patria en el último conflicto del Alto Cenepa porque estaban borrados del escalafón militar y, por consiguiente, eran remisos del servicio militar ecuatoriano. La sociedad ecuatoriana los ubicó como minusválidos sociales. Destruimos el núcleo de sus familias, divorcios, fallecimientos de hijos, padres a los que no asistieron a sus sepelios como corresponde al ser humano. También soy exoficial de Marina, me forjé durante 19 años en institución militar, por lo tanto, conozco la disciplina, lealtad, conozco de la... Su tiempo concluida, asambleísta. ...angustias de la vida militar. Conozco del espíritu, del cuerpo que instruye la vocación militar a un ser humano y, por eso, en este día, hoy, junto a ellos y con la gratitud que siente mi padre en forma eterna por los excomandos de Taura, que le permitieron su libertad y que hoy no puede estar presente como él hubiera querido por sus chequeos que debe someterse por un cáncer ya avanzado. Por lo tanto, no arriesgaré esta oportunidad que se le está dando para no votar en su favor por esta amnistía y que hoy se debate en esta constituyente. En esta pequeña síntesis podemos identificar un daño moral, la violación de sus derechos humanos y la ausencia de justicia, como así lo demuestra y que durante 20 años fue irrespetada la ley de gracia y que hoy es la Asamblea Constituyente. Estoy seguro que la aprobará la amnistía y así los incorpora con dignidad y libertad a la sociedad ecuatoriana, borrando de infamia, de tanto daño y perjuicio no solo a los comandos de Taura, sino a sus familiares, esposas e hijos que han tenido que luchar en forma desigual, en un infortunio de dolor y de angustia, pero que a pesar de aquello, están aquí afuera, en este sagrado recinto, con la cabeza en alto, orgulloso de ser ecuatorianos y con la ilusión de siempre de servir a la patria como ciudadanos soldados. Gracias. Gracias, asambleísta. Señor secretario, sírvase leer la comunicación que nos han entregado. Lamento, compañeras y compañeros, no vamos a dar más uso de la palabra. El debate está cerrado. Señor secretario, sírvase leer la comunicación que ha entregado la mesa número 10. Sí, señor presidente, es una fe de ratas que está en el oficio número MLFCIPA 214 de esta fecha, en la cual se manifiesta que en el anexo al informe, en el número 35, consta Ruano Burbano Wilson. Error en el oficio número 10.